Y esto es para todos los cumpleaños de este día que cumplan muchos años Seguro que si mi hermano Alberto Que linda esta la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste, nacieron todas las flores Hoy por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Cumpleaños feliz, mi hermano, mi hermana, muchas felicidades en este día Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te lo deseamos a ti Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, en este día de placer Si ya queremos pastel, mi hermano, seguro que sí Ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea ya un pedacito, pero queremos pastel Ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea ya un pedacito, pero queremos pastel Pero queremos pastel Pero queremos pastel Ya queremos pastel, ya queremos pastel Ya queremos pastel, ya queremos pastel Y ya queremos pastel, ya queremos pastel